¡Vamos! ¡Vaya una linda con la tele! ¡Vaya risa! ¡El que tenga los chome a quien! ¿Dónde va a parar? ¡Vamos! ¡La revolución usa la pelote! ¡Va a irme a explicaros como un pie! ¡La revolución usa la pelote! ¡Si nos podemos juntar como un pie! ¡Vamos! ¡Va a irme a explicaros como un pie! ¡Va a irme a explicaros como un pie! ¡Vamos! ¡Va a irme a explicaros como un pie! ¡Va a irme a explicaros como un pie! ¡Vamos! ¡Va a irme a explicaros como un pie! 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 ¡Va a irme a explicaros como un pie!